Le agradezco al Señor su bondad de concederme este privilegio de conocer a los hermanos que son de la familia de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, donde todo es de doble día. El Señor se ha derramado en todos sus hijos y lo compartimos a Él. Él es la bendición, Él es la riqueza de su familia. Y le agradecemos que Él nos haya preparado esta ocasión. Y Él mismo está con nosotros porque Él prometió que donde estamos dos o tres, Él estaría presente allí. Permítanme que haga una oración. Padre querido, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos que conforme tu fidelidad y bondad estés con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de permanecer en ti, en tu presencia, que nuestro espíritu esté atento a ti, que tú puedas moverte en nuestros corazones, en nuestro hombre interior, iluminar los ojos de nuestro entendimiento, que tú vayas delante de nosotros y que nosotros podamos discernirte y seguirte en el espíritu. Señor, te pedimos que nos ilumines tu palabra, que nos conquistes para ti. Gracias, Señor, porque por causa de ti somos hermanos y somos, Señor, co-equiperos contigo. Señor, gracias, Padre, te rogamos que seas tú presidiéndonos, dirigiéndonos, fortaleciéndonos, afirmándonos en ti, en la fe, en la luz, en la vida, y que podamos seguirte juntos y combatir unánimes por el Evangelio tuyo a favor de todas las personas, Señor. Señor, que tu iglesia sea edificada, que los perdidos sean salvos, que tus propósitos sean cumplidos. Entregamos todo a ti, nuestra condición humana, lo que discernimos y lo que no, guárdanos para ti y cúbrenos con tu gracia, con tu preciosa sangre, con tu poder. Como tus polluelos, bajo tus alas queremos estar. Y a ti nos confiamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermanos, en las conversaciones que tuvimos para esta ocasión, mencionamos ese tema escatológico que culmina en el Apocalipsis, que es ese libro donde Dios nos presenta el final del drama, que a la vez no es un final, sino es un final eterno, es un final sin final. Desde la creación y todo, Dios ha estado desarrollando un propósito eterno y gracias a Dios que ha conseguido para su Hijo una iglesia que Él quiere ser gloriosa. Antes del Apocalipsis grande, vamos a decirlo así, el Apocalipsis final de la Biblia, el Señor anticipó lo que en la historia de la Iglesia algunos hermanos han llamado el pequeño Apocalipsis sinóptico. Pequeño en comparación del grande, que tiene 22 capítulos, que está al final de la Biblia. Y por eso, aquel discurso del Señor Jesús dos días antes de la Pascua, donde Él dio su vida por nosotros, sus discípulos más cercanos le hicieron algunas preguntas y Él anticipó algo del Apocalipsis, y por eso se le llama un pequeño Apocalipsis. Y se le llama sinóptico porque aparece en los Evangelios sinópticos una porción, la mayor aparece en Mateo, especialmente en los capítulos 24 y 25 que son complementadas por el testimonio de Pedro, que recoge Marcos en el capítulo 13 principalmente, y Lucas en el capítulo 21. Todos son distintos ángulos de tres testigos, uno ocular que fue Mateo y lo que dice Marcos nos cuenta Papías de Hierápolis, que fue un discípulo de Juan, del Señor hecho por Juan. Papías nos cuenta que Marcos escribió lo que oía de Pedro, porque él acompañó un tiempo a Pedro y un tiempo a Pablo y Pedro había dicho que él procuraría con diligencia de que nosotros recordásemos esas cosas tan importantes y por eso Marcos escribió conforme él oía de Pedro. y Juan leyó lo que escribió Marcos en su Evangelio y lo aprobó, dijo que nada había mentido Marcos y esa noticia nos la da Papías de Hierápolis en sus memorias, una exposición en cinco libros que él hizo de los dichos del Señor de los cuales apenas han sobrevivido algunas porciones, gracias a Eusebio de Cesarea y a otros hermanos de la Iglesia Primitiva. Entonces, por eso tenemos esa confianza de lo que escribió Marcos, que complementa lo que dice Mateo, y también Lucas que anduvo con Pablo y fue uno que averiguó cuidadosamente en el principio, y el Espíritu Santo utilizó esa diligencia y esa pesquisa, esa investigación de Lucas, y entonces tenemos ese testimonio desde tres ángulos. El Señor es tan rico que necesita la Iglesia verlo por todos los ángulos, ¿verdad? Así como el arca la tenían que llevar varios levitas, así cuatro evangelistas de distintos ángulos nos presentan al Señor Jesús, y a veces hay cosas que dicen los cuatro evangelistas, otras que lo dicen tres, otras que lo dicen dos, y otras cosas que apenas lo dice un evangelista. Y también hay diferentes variantes, todas inspiradas por el Espíritu Santo, porque el Señor, ustedes que son predicadores saben que cuando predican, pues dicen una misma cosa de varias maneras, y la vuelven y la dicen, y la decimos por acá y por allá, y al fin uno registra una frase, otro registra la otra, pero cuando contamos todo tenemos una visión más amplia. Entonces, yo pienso de que antes de que lleguemos al apocalipsis de Juan, el final, la revelación de Jesucristo dada a Juan, y que está al final de la Biblia, deberíamos irnos introduciendo en algunas palabras del Señor, que él fue adelantando primero, porque sobre esas cosas iniciales, sobre esos trazos maestros iniciales, el Señor fue desenvolvido en las cosas después. Y si no empezamos por la primera autoridad, que es la del Señor Jesús, y empezando desde lo más simple hacia lo complejo, entonces después nos enredamos. Entonces es mejor ir siguiendo al propio Señor, siguiendo las Escrituras. Yo les rogaría que los que puedan seguir la lectura con sus propios ojos, y también si quieren anotar algunos versículos para después poderlos meditar de nuevo, repasarlos, compararlos con otros. Como estamos en el siglo XXI, lógicamente que han pasado muchas escuelas, y nosotros no pretendemos dar la última palabra, Dios nos guarde esa pretensión, simplemente somos como cualquier otro hermano, con el mismo deseo de pesquisar y de enriquecernos mutuamente en la comunión, sin pretender dar la última palabra, pero sí, pues compartiéndolo, que hasta aquí vamos aprendiendo, y sometiéndolo a la consideración de los hermanos, que también tienen el Espíritu Santo, y tienen la Biblia, y así nos oímos unos a otros, y seguimos juntos al Señor en su palabra. Entonces no pretendo poner ningún punto final, sino que bueno, esta vez me tocó predicar a mí, otras veces les toca a ustedes, así que, amén. Les agradezco por su buena disposición y buena voluntad, hermanos. Que tengan toda la libertad, si a lo mejor hay algunos puntos en la medida que vamos leyendo y comentando, vamos tomando nota de lo que quisiéramos revisar lo mejor. Yo sé que, por causa, como dije, de las escuelas, hay muchos puntos de vista, y a mí me gusta oír con mucha atención, especialmente a los que piensan diferente, porque ahí es que uno puede sopesar mejor lo que uno piensa, y puede ser corregido, o complementado y equilibrado. Entonces, no estoy cerrado a los demás hermanos, al contrario, mientras más distinto piense, con más respeto y cuidado sincero le voy a escuchar, porque estamos no procurando que nuestra escuela salga irosa, porque lo que nos interesa es la verdad, la palabra, seguir al Señor. Entonces por eso estamos abiertos al Señor, y sabemos que Él está en todos sus hijos, entonces estamos abiertos. Ahora, lógicamente que a veces hay que empezar por algo, y el tema es muy amplio, y por lo tanto sé que hay muchas preguntas, que con el tiempo, en la medida que vamos leyendo, yo pienso que las cosas se van aclarando. Entonces, permítame comenzar por lo más simple, y antes de llegar al Apocalipsis sin óptico mismo, quisiera que comencemos mirando por lo menos los aspectos escatológicos, específicos, con lo que Jesús comenzó a introducir el tema. Entonces, vamos al Evangelio según Mateo, vamos al capítulo 13, donde hay ocho parábolas, del Reino de los Cielos, en las cuales hay algunas, donde el Señor comienza a enseñar algo desde el principio. Entonces, en este capítulo, se coleccionó un grupo de parábolas claves, en otros lugares el Señor nos ha permitido hacer un seguimiento más detenido de las parábolas, de lo cual han salido unos libritos, que no sé si ya los hermanos trajeron algunos, ¿verdad, hermano Mario? ¿Sobre las parábolas? Sí, amén. Entonces, allí está con más tiempo esa posibilidad. Hoy solamente, pues, vamos a introducirnos, y quiero llamar la atención, algunos detalles. Primeramente, en la parábola del trigo y la cizaña, quiero que pongamos atención, miremos en el capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 24. Allí, del 24 al 30, está la parábola dicha a los de afuera, y luego, desde el 36 al 43, está la parábola explicada a los de adentro. O sea, la parábola aparece dos veces. Aparece como fue dicha, y así comienza, ¿no? Dice, les refirió otra parábola diciendo, Y entonces, luego, en el 36, dice, Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él, sus discípulos, entonces, no sé, aquí habla de la gente a quien le habló la parábola fuera de la casa. Y luego están sus discípulos a quienes les explicó la misma parábola dentro de la casa. De la misma parábola fue mencionada dos veces. Afuera de la casa a toda la gente que estaba presente, y adentro de la casa a los discípulos de una manera especial, como inclusive ya les había dicho, ¿no? Que les hablaba por parábola porque los que estaban afuera verían y no verían, oirían y no entenderían porque ellos no querían, lo dice la palabra, que habían cerrado sus ojos para no ver y para no convertirse. Entonces, el Señor tenía que hablarles hasta cierto punto, pero a los suyos en privado les declaraba todas las cosas. O sea, dentro de la casa el Señor alumbraba más que afuera. Ustedes recuerdan en el tabernáculo y también después en el templo que había prácticamente un muro que eran unas telas primero en el tabernáculo, después en el templo ya fue un muro grande y en el último templo del milenio es un muro grandísimo de separación entre lo santo y lo profano y en el templo las ventanas eran estrechas por fuera y anchas por dentro. ¿No? Por fuera eran bien estrechas. La gente de afuera no podía ver hacia adentro, pero desde adentro se podía ver desde varios ángulos hacia afuera. Como dice que el hombre natural el que está afuera no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el espiritual que está dentro disierne las cosas. Entonces, por eso vamos a leer estas dos la misma parábola dos veces desde afuera y desde adentro. Leo, escogí estas dos, esta y otra que vamos a seguir después porque en ellas el Señor introduce un tema que es apocalíptico, escatológico, ¿Ve? Y donde el Señor hace unas primeras menciones por primera vez. No aparecen antes, pero aquí aparecen ya con unas palabras que después se van desarrollando y desarrollando y después pasan por el Espíritu Santo a los apóstoles y por fin llegan a Apocalipsis a una conclusión que viene desde antes, incluso desde antes de Jesucristo, aunque era el mismo Espíritu de Cristo, como dice San Pedro obrando en los profetas hasta llegar a completarse la revelación en el Señor Jesús. Entonces, por eso creo que lo justo es empezar por las primeras palabras del propio Señor Jesús. Entonces, dice, les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña. vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor, no sembraste buena semilla en tu campo ¿de dónde pues tiene cizaña? Él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo cuidado del Señor con el trigo estuvo dispuesto a soportar la cizaña por mucho tiempo por amor al trigo ¿quién iba a pensar que por amor al trigo soportó la cizaña? Él les dijo no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega ya cuando introduces el concepto de la ciega ahí ya nos va llevando al apocalipsis y al tiempo de la ciega diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atar en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero bueno ya hicimos la lectura sin muchos cuidados rápida ahora hagamos la otra lectura y luego masticamos un poquito lo que consideremos clave desde el 36 ahora entonces despedida la gente entró Jesús en la casa o sea que había estado afuera de la casa con la gente y ahora entra a la casa con los discípulos y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo porque es necesario oír la propia explicación de Jesús porque el problema es ese cuando nosotros mismos hacemos explicaciones distintas a las de él entonces vamos a ver que señales nos dio él respondiendo él le dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores no es la santa inquisición sino los águiles santa entre comillas de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga y lo dice dentro de la casa a los discípulos entonces es una parábola tan conocida que me gustaría que habiendo ya leído la explicación de Jesús la volvamos a leer ahora sí ya masticando algunos puntos especiales volvemos al 1324 la parte que quiero más subrayar llamar la atención a ver como vemos esto entre varios él dice dejar crecer en el 30 juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega los hijos del reino mezclado con los hijos del diablo quien pensaría eso en el ambiente de la cristiandad general que habría hijos del diablo en el mundo no en la iglesia pero en el ambiente mezclados juntos no es para no quiero decir esto para denigrar de nadie ni voy a poner nombres propios solamente llamo la atención que hasta los mismos ángeles le llamó también la atención de que como si tu señor sembraste buena semilla como es que tiene cizaña y él dijo mientras los hombres dormían mientras dormimos se nos cuela Satanás y habla de hijos porque si hubiera dicho bueno la el trigo es la palabra de Dios pero dice los hijos del reino o sea los hijos de la palabra la palabra convertida en hijos la palabra produciendo hijos y no solo hijos salvos sino hijos del reino porque con el tiempo tenemos que ir viendo que relación que tienen en común y que diferencias hay entre la salvación y el reino y aquí estas palabras son del reino del reino porque a veces cuando oímos la palabra el reino de los cielos nos imaginamos estar en el cielo puede ser con los ángeles con las arpas cantando el señor y eso tendrá su momento pero aquí el señor comenzó a hablar del reino de los cielos empezando por el propio hijo un hombre que sembró y sembró hijos del reino con su palabra pero luego también mientras algunos de los que teníamos que estar cuidando nos dormimos vino el enemigo y sembró en el campo pero entre los hijos del reino a los hijos del malo y es lo que decía también el apóstol Juan él dice estaban con nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros y empiezo ya a llamar la atención el de salieron el de salieron y fueron reunidos en manojos pero para quemarlos entonces volvamos nuestros ojos aquí a donde estamos leyendo especialmente el 30 dejad crecer juntamente lo uno y lo otro pero esto no es para siempre es hasta la ciega y explico que la ciega era el fin del siglo y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores que son los ángeles y aquí quiero llamarle la atención a una palabra que dijo Jesús que a veces para mí no sé si para ustedes para mí esa sola palabra él hubiera podido no decirla y nos hubiera dejado más tranquilos pero a él no le importó dejarnos tranquilos sino decirnos la verdad ¿verdad? es mejor inquietar sacudirnos un poco con tal que nos pongan la verdad que no seguir con sueños porque a veces nosotros pensamos que es primero el trigo y después la cizaña pero no él dice recoger primero la cizaña quiero llamarle la atención a eso si no hubiera dicho primero bueno recogeré la cizaña pero no pensaría pero acaso no se ha estado diciendo que el Señor va a recoger primero el trigo ¿verdad? pero no él no dijo primero el trigo él dijo primero la cizaña si no hubiera dicho primero bueno recoge el trigo recoja la cizaña no importa cuál sea primero no pero no aquí dijo recoger primero la cizaña eso ya nos hace pensar por lo menos a mí sí ustedes también tienen el Espíritu Santo y atarla en manojos es un proceso bien ecuménico atarla cizaña en manojos para quemarla o sea que primero la une en manojos la arranca pero la arranca de entre el trigo no que arranque el trigo de entre la cizaña sino al contrario recoge primero la cizaña primero la cizaña y luego explica cuando lo explica dice así de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino y uno piensa recogerá a los justos pero dice recogerá a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y luego dice entonces no antes sino entonces primero recoge junta la cizaña la recoge la arranca de entre el trigo los reúnen manojos será en una religión mundial quien sabe con que clase de religiones y que clase de espíritus y todo si luego los juntan pero es para quemarlos y entonces dice los justos resplandecerán ese es cuando sean resucitados y transformados los justos pero ese es entonces o sea llamo la atención que el señor parece que no era pretribulacionista por lo menos voy viendo aquí por lo menos esta parábola parece que como que si dice que recogía primero la cizaña y después recién entonces era que iban a brillar resplandecer y eso es en la resurrección los justos o sea sean los que murieron resucitan y los que están vivos son transformados ¿verdad? pero entonces quería llamar la atención a eso lo que el dice acá es entonces y ese primero y esa es una parábola del reino ahora saltemos a otra parábola y veamos si el siguió la misma secuencia porque el habla del reino con distintas parábolas para mostrar distintos aspectos del reino pero los que mencionan el fin del siglo él lo introduce de esta manera que es la primera vez que aparece esta expresión en boca de Jesús ahora pasemos a la parábola de la red desde en el mismo capítulo 13 de Mateo del 47 al 50 allí dice así mismo o sea no es de otra manera él no se va a contradecir no va a decir una cosa aquí y otra por allá así mismo desde el verso 47 al 50 del mismo capítulo 13 de Mateo el reino de los cielos es semejante a una red o sea nos damos cuenta que desde la venida del Señor y la historia de la iglesia eso es parte del reino de los cielos hasta la segunda venida y cuando se juzga y cuando se establece en milenio entonces ahora dice es semejante a una red que echada en el mar es naciones ¿no? recoge de toda clase de peces la red recoge toda clase de peces y una vez llena la sacana a la orilla y sentado recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera bueno ahí puso los dos juntos si hubiera terminado ahí la parábola pues no tendríamos tanto problema pero la parábola no ha terminado llega al 49 y dice así será el fin del siglo está hablando lo mismo que en la otra parábola por eso así mismo es el reino saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos parece que a veces como que hemos pensado que apartarán los justos de entre los malos pero aquí dice al revés o sea nosotros los que lo decimos al revés dice las cosas al derecho dice las cosas al derecho entonces él dice apartarán a los malos de entre los justos antes había dicho así ¿no? recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno dice entonces los justos entonces aquí no es que saca los justos de entre los malos sino como había dicho recoger primero la cizaña y apartar los malos de entre los justos yo no sé si estoy leyendo al derecho no sé ustedes como leen acá no sé si estamos dispuestos a dejarlo así como lo dejó él o a hacer un exégesis en contrario si estamos de acuerdo con Jesús o no entonces digamos esas son las primeras menciones y la ley de la primera mención después después ya vamos al pequeño apocalipsis sinópico donde le vuelven a preguntar de estas cosas y a propósito pues estaban saliendo del templo Jesús creía en Daniel lo que había profetizado Daniel que había profetizado de la destrucción del templo y todo eso y eso está hacia el final del capítulo 23 y entonces ellos cuando Jesús empieza a decirle lo que iba a pasar con el templo y Jesús sabía que Daniel había profetizado la profanación del santuario y todas estas cosas en varios pasajes entonces aquí llega y le dice esto y ellos se quedan preguntando ¿no? y entonces estamos ahora en el 24 y vamos a comenzar a leer ese llamado pequeño apocalipsis sin Mateo 24 donde los discípulos vuelven a preguntar sobre el fin del siglo entonces dice así estando él sentado en el monte de los olivos porque salieron del templo ellos se los mostraban y él les dijo lo que pasaría y luego bajaron por el arroyo de ese dron y llegaron al monte de los olivos ahí abajo está Getsemaní y luego se sube al monte de los olivos y él se sentó en el monte de los olivos con ellos que es al frente desde el oriente se ve al frente la Jerusalén antigua y a este lado está el monte de los olivos y hay el valle de ese dron entre y abajo está Getsemaní y arriba está el monte de los olivos entonces ahí le preguntaron acerca de lo que había comenzado a decir cuando estaban en el monte y bajaron y subieron entonces primero quiero llamar la atención también así como en la casa aquella donde les reveló los discípulos se le acercaron aparte siempre a los suyos les hablaba más claro quiero llamar la atención es quiénes son los que preguntan y a quiénes les habla porque a veces si no ponemos atención a eso pensamos agarramos una tijerita y bueno esto no es para nosotros esto es para los judíos y esto bueno esto no es para mí esto es para allá y empezamos a aplicar la tijera y sacamos un versículo y lo ponemos en cualquier contexto y ahí es donde se nos empieza a descomponer todo hay que seguir las preguntas y seguir toda la respuesta en orden y ver cada declaración en su contexto porque ustedes que saben de hermenéutica saben que un texto sin contexto es un pretexto entonces necesitamos poner mucha atención al contexto a las palabras de continuidad a las palabras de contexto y leerlas completas como si alguien te escribió una carta tu mamá te escribió una carta tú no vas a agarrar un párrafo de la carta no tú empiezas desde que la carta empieza hasta que termina y la lees y la relees y la relees y te la aprendes de memoria y cuando alguien va a querer decirte algo distinto tú dices no, no pero espera mira donde lo dijo y en que lugar y mira las frases que fueron colocando el tiempo porque hay frases de tiempo frases de contexto no podemos tomarlas aislarlas y decir bueno esta es la base de tal doctrina no, pero espera vamos a leerla desde antes de donde comenzó ven vamos a ver el contexto entonces los que preguntan son los discípulos acá no nos dice cuáles pero Marcos que escribía lo que oía de Pedro dice que los discípulos eran el propio Pedro Jacobo Juan y Andrés o sea los cuatro primer discípulos las dos parejas de hermanos pescadores que el Señor llamó primerito a Pedro y Andrés a Jacobo y a Juan los cuatro pescadores la crema innata de los apóstoles primitivos y podemos decir de la iglesia a quienes les encomendó que todo lo que les enseñara lo enseñaran a todas las naciones lo que yo os he dicho todo lo que os he mandado esto lo tienen que enseñar a las naciones así que los discípulos como discípulos como cristianos y para enseñar a las naciones claro que comenzando desde Jerusalén pero esta palabra es para las naciones ellos fueron los que preguntaron y a ellos es que les responde y ellos no lo pasan a nosotros la iglesia entonces dice así dinos o sea nosotros los discípulos cuando serán estas cosas o sea eso que va a pasar con el templo que pasó primeramente en el año 70 una parte y luego sirve de tipología para la destrucción final del templo la profanación final y luego la otra pregunta y qué señal habrá de tu parucía o parucía si lo vamos a decir en griego pero ya existe en español la palabra parucía así que permítame ponerle el acento en castellano y lo quiero decir a propósito ¿sabes por qué? porque a veces aparece la palabra epifanía y a veces la palabra parucía entonces algunos hermanos han pensado que parucía es una venida secreta ante la tribulación y epifanía es una venida gloriosa después de la tribulación como si fueran dos venidas entonces por eso cuando ya veníamos en el carro me acordé que teníamos que traer el griego a menos que lo tengan aquí en alguna biblioteca cerca para que por lo menos dos testigos puedan mirar si de verdad dice parucía o epifanía pero yo lo voy a contar entonces como no tenemos el griego usted anótelo y después revíselo a ver si si fue verdad ir al griego porque resulta que a veces se ha dividido la segunda venida en dos partes una secreta ante la tribulación otra visible gloriosa después de la tribulación dice parucía parucía exacto ay tiene del griego bueno ya entonces el hermano va a conferir pero resulta que de pronto te encuentras con algún versículo que vamos a llegar a él donde aparece indistintamente la expresión la epifanía de la parucía o sea la manifestación de su venida epifanía de la parucía vamos a llegar a ello entonces desde ahora quiero llamar la atención a la expresión parucía y a su contexto inmediato 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 y vamos a ver a qué se refiere la venida como ladrón porque no dice que la venida es secreta sino que la hora de esa venida es secreta entonces vamos a ver si es que la venida es secreta o la hora es secreta porque a veces le ponemos el secreto a la venida y Jesús le puso el secreto a la hora entonces vamos a ver entonces por eso desde el principio quiero que hagamos la lectura en orden amén entonces aquí es parucía amén ya fue comprobado gracias a Dios que hay quienes tienen acceso al griego inmediatamente ahí y del fin del siglo respondiendo o sea la inquietud de los discípulos Jesús les dijo a los discípulos y ahora pongamos atención a las respuestas de Jesús como Jesús atiende y va hablando como aquí en Chile ese lenguaje es comprensible porque aquí hay terremotos y hay volcanes y tsunamis en Bogotá y en Colombia también hay esas cosas entonces allá en Colombia sabemos lo que es una alerta amarilla lo que es una alerta naranja lo que es una alerta roja entonces la alerta amarilla es no, todavía no es la cosa tan grave hay que estar pendiente con cuidado pero no es que ya todo se acabó no, no, no porque también el diablo si no nos hace distraer a veces nos quiere llevar como ahora que el 21 de diciembre a tal hora se va a acabar el mundo y todos esos esos son los exageros del enemigo por un lado o si no por el otro lado no, señor tarde en venir o si no, no ya, este es el Cristo está ahí en el desierto tampoco ni uno ni otro entonces Jesús hace la alerta primero la alerta amarilla y dice así mirad que nadie os engañe quiere decir que alrededor de este tema hay mucho engaño por un lado o por otro y lo primero que nos dice como había dicho mirad de la llorada es mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mire la alerta amarilla mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin o sea no era alerta roja todavía alerta amarilla alerta amarilla y entonces ahora sí ya nos va a llevar de a poquito a la alerta naranja porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares aquí estos terremotos que son localizados en lugares como por ejemplo los que han habido aquí en Chile de Santiago de Valdí de cosas así son terremotos de tipo telúrico o sea que las placas tectónicas se reacomodan y entonces hay un terremoto localizado en un X o Y punto esos son terremotos de tipo telúrico el sexto sello y la séptima taza o copa de la ira nos muestran otra clase de terremotos que no son localizados sino que son globales que son de tipo magnético de mudanza de los polos magnéticos y todo el planeta es sacudido de eso nos hablan esos pasajes y los que se relacionan a ellos ojalá pudiéramos tener más tiempo pero no es el momento de entrar en los detalles solo hacemos la alusión pero para que quede en el tintero para el momento en que sea más necesario ver ese otro aspecto también pero entonces ahora mire ahora ya empieza la letra naranja y todo esto será principio de dolores no es todos los dolores pero ya es principio y es interesante que también después ya en el apocalipsis mayor no en el pequeño apocalipsis ustedes ven la secuencia y por eso era bueno empezar por acá para poder ir comprendiendo lo otro después la secuencia entre trompetas y tazas que la reina Valera dice copa de la ira pero hay varias palabras y la palabra es poterion que significa una taza como si al que no quiere calvo se le dan dos tazas esa la grande no son las copitas esas de vino pequeña no son tazones las siete tazas entonces si tú haces una lista por ejemplo de las siete trompetas y las siete tazas te vas a dar cuenta que en la lista de las trompetas generalmente se habla de un tercio un tercio de los árboles un tercio de los mares un tercio de las naves un tercio de los ríos las fuentes de las aguas un tercio de la luz del sol un tercio de la luz de las estrellas un tercio de la luz de la luna siempre se habla un tercio en cambio cuando se habla de las copas o tazas dice la ira consumada o sea son los otros dos tercios que faltaban por eso aquí está el principio de dolores pero después vienen los demás dolores y hay principios porque hay otros pero el principio de ellos no son todos sino son los introductorios entonces ahí ya vemos que la alerta se pone naranja para roja entonces dice así entonces ¿qué va a pasar ahí? os entregarán a tribulación ¿a quién le dice os? a los discípulos para la iglesia sucedió con ellos ha sucedido durante todos estos 21 siglos en este mismo momento está sucediendo y cada vez será peor se añadió ciencia se añadió dolor cada vez más sofisticados pueden ser los los tormentos os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre no por ser israelitas aquí no está aquí no está hablando de antisentismo sino de anticristianismo es por el nombre de Cristo que son esas tribulaciones muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará o sea que ahí ya es alerta naranja y empieza la roja y aquí está una palabra que hay que empezar a ponerle atención desde aquí porque resulta que a veces cuando llegamos a Apocalipsis y llegamos al capítulo 3 al mensaje a Filadelfia y llegamos al versículo 10 lo interpretamos aislado del contexto general y también le leemos más de lo que dice el texto en el capítulo 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar al mundo entero entonces nosotros tomamos el verso 10 leemos más de lo que dice y lo leemos sin contexto entonces para entender a qué se refiere la palabra de la paciencia la mención está aquí esta es la palabra de la paciencia porque la palabra paciencia o perseverancia o constancia o subición es una misma palabra en el griego es la palabra hipomene ahí el hermano lo puede ver hipomene hipo de submisión entonces la palabra paciencia o perseverancia es la misma las traducciones son distintas y para no redundar a veces traduce paciencia a veces perseverancia a veces constancia a veces submisión pero la palabra en el griego es hipomene entonces cuando tomamos esas palabras juntas y vemos el seguimiento ahí comprendemos mejor a qué se refiere Jesús cuando dice guardar la palabra de su paciencia y luego guardar de la hora de la prueba pero entonces vamos a ver si hay sólo una manera o varias maneras de guardar de la hora de la prueba ves entonces la palabra de la paciencia es perseverar hasta el fin si no es hasta el fin como dice Santiago si la paciencia no es hasta el fin si la perseverancia la constancia no es hasta el fin no tiene su su fruto completo eso lo dice Santiago o sea que hay que llegar hasta el fin guardar la palabra hasta el fin de la persona que vive dispuesto a morir por Cristo y soporta hasta la muerte aunque no lo maten Wicleff por ejemplo estaba dispuesto a morir por Cristo claro que el Señor no permitió que torturen a Wicleff aunque él quería morir mártir pero Dios le ahorró el martir a Wicleff creo que estará en la gloria del Señor descansando en el paraíso otros fueron hasta el martirio físico entonces cuando encontremos esa palabra que este ya que la encontramos aquí inmediatamente salte allá es para que veamos el contexto de esa frase esa frase que dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia ¿cuál es la palabra de mi paciencia? esta el que perseverare hasta el fin este será salvo entonces aquí ya mencionó el fin porque la pregunta era por el fin pero él venía diciendo no aún no es el fin ahora ya es el principio pero ahora dice ahora ya es el fin ¿ve? entonces ahí después ya menciona cosas relacionadas al fin y menciona la evangelización de todas las tribus lenguas naciones etnias porque cuando dice naciones no se refiere a países como Chile o Colombia o Venezuela o Brasil sino a las etnias como decir los mapuches ¿ve? los guaraníes los chimilas y podemos poner un montón de grupos indígenas los que estamos aquí cerca pero se puede poner también las tribus de Nueva York y todo las urbanas y luego la señal de la abominación desoladora en el lugar santo donde no debe estar eso es señal del fin la hora vermeja roja pero antes de llegar a eso detengámonos un poquito más en esto de la palabra de la paciencia ya recordamos el mensaje a Filadelfia 3.10 en Apocalipsis 3.10 y vemos que esa palabra de la paciencia es esta que dice Jesús y que se relaciona con el fin entonces vamos a tomar otros otros dos para que sean por lo menos tres o cuatro los versos como dice boca de dos o tres testigos conste toda palabra vamos a tomar otros versos donde aparece esta misma expresión y vamos a ver su contexto para juntarlos todos y no dejar solo el del 3.10 de Apocalipsis aislado porque tenemos que ver de donde viene a que se refiere y como aparece su contexto en las demás partes claves donde se habla de manera clara sobre la suya porque hay veces hay versículos que son susceptibles de ser interpretados de varios ángulos por eso tenemos que primero munirnos o aprovisionarnos de los mensajes claros de enseñanza clara sobre el tema para que eso nos ayude a entender los que son un poco complejos que se podría interpretar por acá o por acá o por acá más cuando los tomamos en el contexto de otros pasajes paralelos ya no los podemos interpretar de cualquier manera sino conforme a la generalidad del tema entonces vamos a esos pasajes paralelos ya vimos dos vamos a ver otros dos y ahora si vamos a Apocalipsis vamos al capítulo 13 y en ese capítulo 13 vamos a fijarnos hacia cerca de la mitad del capítulo vamos a llegar al verso 10 Apocalipsis 13 10 note este pasaje está entre la descripción de la bestia y de la otra bestia las dos bestias la que surge del mar y la que surge de la tiana en ese contexto del 1 al 9 describe el anticristo la bestia ¿no? con más detalles lo pueden ver después y ya cuando está antes de empezar en el 11 a la otra bestia entonces entre la bestia y la otra bestia o sea es el capítulo del tiempo del fin el capítulo de la gran tribulación porque ahí aparece la bestia reinando durante 42 meses que es el tiempo de la gran tribulación eso ustedes lo pueden ver bien allí en el versículo a ver los 42 meses está a ver lo encuentro 5 se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemes esto viene de Daniel y se le dio autoridad para actuar 42 meses y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos y etc etc ese es el contexto de la gran tribulación en el reino del anticristo los 3 años y medio finales de la última semana de las 70 de Daniel 9 esa es la gran tribulación ese es el contexto del anticristo pero él tiene un aliado occidente que está con sus aliados y esa es la otra bestia es la aliada de la primera no estamos entrando en todos los detalles sino solo en el contexto de la palabra de la paciencia entonces en ese contexto de la bestia ahí dice verso 10 si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto que es lo que va a pasar principalmente ahí ya pasa siempre pero mucho más durante el gobierno de la bestia entonces dice aquí o sea en la persecución del anticristo porque va a matar algunos va a llevar en prisión a otros va a hacer despojo de otros entonces dice aquí aquí está la paciencia o sea la hipomené la perseverancia aquí no te donde aquí por eso dice el que perseverare hasta el fin aquí está la hipomené la paciencia y la fe de los santos y después viene otra bestia la que es amiga de la primera la que le prepara la que manda a ponerse la marca en la mano derecha la que hace caer fuego del cielo en fin ahora pasemos al siguiente capítulo al 14 en el 14 nos habla del énfasis final del cielo sobre la tierra tres mensajeros de Dios tres ángeles enfatizando tres cosas en ese orden primero la evangelización mundial que se fue en el campamento el énfasis de mis hermanos mis hermanos estuvieron en Colombia en el contexto de todo un campamento y el énfasis de los hermanos fue ese la evangelización primero y eso es el mensaje primero del ángel acá el evangelio eterno para ser predicado a todas las naciones ya el segundo caso ya es eclesiológico es el juicio de la gran ramera de la prostituta de Babilonia y el tercer caso ya es escatológico y tiene que ver justo con el gobierno del anticristo entonces vemos cristología eclesiología y escatología así como al principio de Apocalipsis Juan escribe las cosas que viste y que fue lo que vio primero al hijo del hombre glorificado en medio de los candeleros cristología y las cosas que son las siete iglesias que es el mensaje profético porque todo Apocalipsis es una profecía acerca de las iglesias aunque Dios le habla iglesias específicas el espíritu le habla a todas enseñándonos acerca de la iglesia el segundo ángel habla de salir de Babilonia de la caída de Babilonia del juicio de Babilonia o sea que las cosas que viste son primero cristológicas y las que son eclesiológicas y las que han de ser escatológicas así empieza Apocalipsis y así continúa y el mensaje de los tres ángeles el primero es cristológico es evangelístico y el evangelio es acerca del hijo es cristocéntrico y entonces después es eclesiológico ¿ve? y después es escatológico y el tercero dice así desde el 9 14 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen porque había dicho que hay que adorar a esa Dios pero si adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre y ahora dice aquí otra vez note aquí está la hipómenis la paciencia o la perseverancia de los santos donde aquí se da cuenta el contexto de la palabra y la perseverancia ahí apareció en el 13 y ahora aparece de nuevo en el 14 en un contexto muy específico claro que esa paciencia y esa perseverancia es a lo largo de toda la vida de la iglesia pero cuanto más en el fin y aquí aparece en ese contexto aquí está la paciencia o sea la perseverancia la constancia la hipómenis de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús entonces hermanos es en ese contexto donde aparece la promesa que aparece también en Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y se lo dice a Filadelfia pero si ustedes ponen atención hay tres grupos hay dos grupos de las siete iglesias las tres primeras forman un grupo y las cuatro últimas forman otro grupo fíjense vamos allí y volvemos aquí volveremos aquí vamos a marcarlo por lo pronto y vamos a ver esos grupos en el capítulo dos y tres donde se ve que esas siete iglesias están divididas en dos grupos mírelo hacia el final verso siete dos siete el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daría a comer de la ruta y la vida etcétera etcétera verso once el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere o sea primeramente el espíritu le habla a todas las iglesias y después menciona a los vencedores en el tercer caso Pérgamo verso diecisiete el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere aquí las tres tienen esa característica pero ahora mire como cambia a partir de la cuarta quinta sexta y séptima ahora llegamos a Piatira en el versículo veintiséis al que venciere ahora empieza ya a mencionar primero los vencedores el que venciere y guardare mis obras hasta el fin le dará autoridad sobre las naciones las regirá con vara de hierro así como las recibió mi padre etcétera y luego al final el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias o sea que a partir de Piatira comienza a apelar primero a los vencedores al principio cuando las iglesias eran más normales unas neotestamentarias le hablan primero a las iglesias y luego a los vencedores pero ya cuando hay mucha tergiversación empieza a apelar primero a los vencedores luego en Sardis está en el versículo cinco el que venciere y en el seis oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el orden mudó en Filadelfia verso doce del tres al que venciere el trece oiga lo que el espíritu dice y la odisea veintiuno el que venciere y el veintidós oiga lo que el espíritu dice a las iglesias o sea que el espíritu santo dividió las siete iglesias en dos grupos los tres primeros que se refieren a la iglesia primitiva menciona las iglesias en general y después los vencedores pero el segundo grupo menciona primero los vencedores después las iglesias pero también hay otra característica más las cuatro últimas se les menciona a ellas la segunda venida de Cristo es decir que habría personas en el estado de Teatira que en ese estado serían encontradas cuando Cristo viniera lo mismo pasa con lo que representa Sartes lo mismo pasa con Filadelfia y con la odisea a estas cuatro iglesias que es una profecía porque era primero una profecía histórica a esas iglesias una primera lectura esas iglesias existían en esa época y el Señor le habló a esas iglesias pero dice desde el principio hasta el fin de Apocalipsis así comienza y así termina diciendo que ese libro es una profecía así que tenemos que leer estos mensajes como una profecía y no solo como algo del pasado sucedió en el pasado y Dios trató problemas en el pasado pero él conoce el futuro de tantas iglesias escogió justo estas siete para hablarle a todas por eso dice el Espíritu habla a todas las iglesias entonces quiere decir que cuando el Señor trató algo con una iglesia histórica está también profetizando y está mostrando los principios de tratamiento de los problemas que se dan en la historia de la iglesia y en las iglesias históricas entonces tenemos esa lectura gramático histórica también profética y podríamos llamar arquetípicas o sea de los principios de tratamiento de los problemas cuando el Señor trata un problema en una iglesia histórica está mostrando como ese problema se generaría sería general en una época y lo trata y el Espíritu Santo trata en todas las iglesias si eso se presenta donde se presente entonces el Señor le habla a todas las iglesias hablándole a siete ¿se da cuenta? y lo curioso es que las del último grupo las del segundo grupo a ella les menciona la segunda venida o sea si ustedes ven por ejemplo el caso de Teatira ahí el Señor les 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 menciona dice el 25 lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga o sea que lo que representa la iglesia en Teatira si nosotros vemos la historia de la iglesia por ejemplo Éfeso que quiere decir descansado nos muestra como cuando la iglesia empezó a aflojar al principio pero luego vino la era de las persecuciones de las diez grandes persecuciones que están representadas en diez días de persecución aquí es mirna es amargura a cada iglesia el Señor por ejemplo el problema de Éfeso era de que había dejado el primer amor pero el problema de Teatira era que estaba en persecución pero él no le reprocha nada a Esmirla perdón a Esmirla no le reprocha nada a Pérgamo le dice que está muy mezclado porque después de las persecuciones viene el edicto de tolerancia de Constantino y hubo el casamiento pagano cristiano cristiano pagano y empezó Pérgamo lo que al principio eran doctrinos era solo hechos de algunos nicolaitas pero aborrecidos por la iglesia después resultaron convertidos en doctrina las actitudes se justifican y surgen doctrina las actitudes que el Señor aborrece después se vuelven doctrina y después que se vuelven doctrina se vuelven institución y después que se vuelven institución se vuelven inquisición y ahí surge el balanismo ahí surge el nicolaísmo y después el jezabelismo y cuando vemos la historia de la iglesia vemos que ya además de pasar por la iglesia primitiva apostólica que tras la muerte de los apóstoles dejó el primer amor vino la era de las persecuciones hasta Constantino y después vino Pérgamo que es muy casado que es lo que significa Pérgamo y después viene Teatira la iglesia medieval la más larga Teat Jezabel pagana enseñando a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos la fornicación pero después vienen los escapados que es lo que significa Sardis o sea el protestantismo saliendo del romanismo pero también con mucho institucionalismo y denominacionalismo tienes nombre de que vives pero estás muerto muchas cosas están muertas aunque hay algunos que mantienen sus vestiduras blancas y ahí es donde habla de las vestiduras blancas y de la justificación pero después del tiempo de la reforma viene el tiempo metodista el tiempo de la santidad el santo es el que habla se da cuenta y después ahí en ese periodo empieza a verse el cuerpo de Cristo surge Filadelfia la palabra de la perseverancia centrados en la comunión con Cristo fieles a su nombre no otro nombre sino el de él y fieles a la palabra de él y fieles a la palabra de la perseverancia y al amor fraternal que es lo que significa Filadelfia lastimosamente que las cosas no terminan en Filadelfia sino que algunos se deslizan de Filadelfia y empieza el tiempo de la anarquía que es lo que quiere decir la odisea ¿ve? la y la teología de la prosperidad soy rico me enriquecí ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que es pobre es mil era pobre pero era rico espiritualmente era pobre por fuera conozco tu pobreza pero tú eres rico y el laodicea es el contrario tú dices que eres rico pero eres pobre coitado viscerado y ciego de nudo y a cada una le menciona la venida por ejemplo a Sardis también también le dice le habla de su venida le dice en el 3 vendré sobre ti como ladrón o sea que el señor promete que habrá hermanos en el estado de Teatira típico católico romano cuando venga Cristo y otros estarán en el estado de Sardis típico protestante cuando venga Cristo y otros estarán ahora en la posición normal del cuerpo de la comunión de la palabra de la perseverancia no le reprocha nada el señor a Filadelfia y le abre una puerta que nadie puede cerrar aunque sean pocos aunque sean débiles en sí mismo el señor dice yo le abro una puerta el santo y ahí le dice eso le menciona su venida de esa manera y aquí yo vengo pronto dice a Filadelfia en el 11 y en el en el de la odisea yo estoy a la puerta y llamo que eso también se usa para evangelizar pero aquí le hablan no es a los incrédulos sino a la iglesia y que está ya a punto de llegar o sea que legítimamente se puede hacer también una interpretación escatológica eso que quiere decir que cuando el señor venga él va a encontrar hermanos en los distintos estados de la cristiandad pero todos ellos tienen vencedores habrá vencedores en todos vencedores habrá en Teatira en Teatira el señor muestra varias clases de hermanos por ejemplo miremos Teatira y verá lo que dice el señor ahí le dice así primero habla pues de esta Jezabel verdad que se dice profetiza que enseña pero que enseña es fornicación e idolatría ahí está perfectamente retratada la iglesia católica romana Jezabel una pagana casada con un rey de Israel pero luego dice a sus hijos también tiene hijos heriré de muerte pero entonces pero a vosotros y a los demás o sea que aquí aparece vosotros un grupo más selecto de vencedores y los demás otros que son como vosotros pero son dos grupos o sea uno lidera y el otro lo acompaña y que le dice cuantos no tienen esta doctrina de Teatira en esa época eran los pre-reformadores como los valdenses como los petrogricianos como la línea Enrique Lozana y otros que fueron la base para luego la época de Sardi de los escapados del protestantismo típico de la reforma ahí encontraron el terreno abonado por los pre-reformadores los reformadores pero luego de la época donde el énfasis era las vestiduras blancas la justificación por la fe viene otra época que es la de la santidad ahí viene el metodismo ahí vienen los hermanos que empezaron a ver el cuerpo de Cristo más allá de los nombres del nominalismo del denominacionalismo que se le acusa a Sardis de eso porque el denominacionalismo empezó en el protestantismo ¿ve? pero Filadelfia es una superación de esa condición meramente denominacional es ver al Señor del cuerpo del amor fraternal ver la palabra y la de la perseverancia y a Filadelfia el Señor no le corrige nada pero no es para que hagamos una denominación llamada Filadelfia porque siempre que nos gusta siempre que nos gusta un nombre hacemos una denominación como Farés uy Farés fue un siervo de Dios vamos a llamarnos Fariseos Sadoc uy un siervo de Dios vamos a llamarnos Saduceos ahí fue el problema ahí nos ponemos nombres pero el nombre en el cual vivimos en el que nos reunimos con todos los que son de él es el del Señor Jesús pero la odisea laos el laicado diquesis o sea los derechos humanos pero no el divino cada uno ahora todo ahora es el orgullo gay tiene derecho ahora hay el partido pedófilo y todas esas cosas ahí está la odisea retratada o sea ahí está la historia de la iglesia en profecía pero también el Señor tratando que apoya y que no apoya porque eso era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote mantener los candeleros funcionando si había una mecha que no estaba ungida y empezaba a surtar un olor raro humo tenía que venir con la tijerita la despabiladera y cortar el pedazo seco y ponerlo en el platico no era para no dejarlo en el platico que estaba ahí al lado quietico no era para soplar era para y dejar funcionando ese candelero y aparece Cristo en medio de los candeleros lo que viste primero es Cristo en el vemos a Dios luego él está entre los candeleros lo que es y lo que ha de venir esa es la escatología entonces ahí en ese contexto volviendo ahora al 14 donde vimos que esa era la palabra de la perseverancia verdad aquí está la perseverancia o paciencia la hipomenedra de los santos verso 12 del 14 entonces dice oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí no dice aquí otra vez y mire la promesa los muertos en el Señor note la bienaventuranza en ese contexto de la palabra de la paciencia es que descansará muriendo en el Cristo porque ¿sabe qué? la gente y la tribulación va a ser atormentados y la muerte va a huir de ellos durante cierto periodo de 5 meses y querrán morir pero la muerte huirá de ellos y eso es pura misericordia porque si Dios los deja que se mueran no escapan sino que se van a algo peor entonces es mejor que se arrepienta aunque le duela 5 meses espero que tenga 5 meses de oportunidad de arrepentirse y recibir al Señor en cambio los que están en Cristo son bienaventurados porque mueren y esto que dice aquí bienaventurados de aquí en adelante o sea en el contexto de la gran tribulación en el contexto de la bestia la imagen de la bestia que ese es el mensaje el tercer ángel en ese contexto dice de aquí en adelante bienaventurados los muertos que mueren en el Señor uno dice no, no puede ser si dice el Espíritu si puede ser si esa es la bienaventuranza morir en el Señor no se preocupe que algunas personas desde el punto de vista humanista dicen pero donde estaba Dios cuando Nerón estaba echando a los leones a los cristianos y quemándolos eran como antorchas en su jardín ¿dónde estaba Dios? así dicen los incrédulos ¿sabe dónde estaba? recibiendo en el paraíso a los hermanos vengan a descansar ahí estaba Dios ahí estaba entonces por eso dice bienaventurados los que mueren en el Señor si dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen y esta palabra ya tenía un antecedente en Isaías vamos a leer Isaías 57 que se relaciona con esta palabra porque Apocalipsis viene siempre de toda la Biblia cualquier frase Apocalipsis tiene unas raíces en la Biblia ampes todas las frases son como si fuera una síntesis de muchas entonces mire lo que dice Isaías ya no es el griego sino el hebreo y vamos a ver lo que dice aquí el Espíritu Santo que es el mismo perece el justo o sea muere y no hay quien piense en ello o sea la gente como que no entiende lo que significa la muerte de un justo a veces pensamos mal pero el Señor que dice en aquel salmo que la muerte de los suyos es preciosa para el Señor es estimada la muerte de los justos eso es como Dios piensa pero uno desde acá no piensa uno dice no, no eso no es la bienaventuranza pero dice sí bienaventurados sí dice el Espíritu descansarán de sus obras de sus trabajos sus obras con ellos siguen y aquí se perece el justo y no hay quien piense en ello y los piadosos mueren y no hay quien entienda que es lo que hay que entender cuando mueren los piadosos que de delante de la aflicción y esa palabra aflicción si miras en el hebreo es la misma tribulación la misma palabra para tribulación se traduce aquí aflicción pero quizá el traductor era pretribulacionista entonces traduzo aflicción bueno no quiero culpar por decirse apenas quizá ¿no? no hay quien entienda que de delante de la tribulación es quitado el justo entrará en la paz descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios note como está en el mismo espíritu esta palabra como aquel salmo que mencionamos con este pasaje aquí en el contexto de la tribulación el dice bienaventurados ¿y cuál es la bienaventuranza? morir en el Señor cuando los otros quieren morir y no pueden y morimos así sea que nos quiten la cabeza pero la recuperamos a los tres segundos si eso ni un cabello perecerá y entramos a descansar y dice el Señor bienaventurados los que mueren en el Señor descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen porque lo que separaste sigue multiplicándote y tú descansando ¿ve? entonces ese es en el contexto de la palabra de la tribulación la palabra perdón de la perseverancia entonces mire el contexto en Mateo y también en Apocalipsis 13 y 14 para ponerlo junto con el 3 10 pero hay otra razón más y quiero que volvamos a Apocalipsis y volvamos a Filadelfia allí para que veamos algo más vamos a al capítulo 3 al mensaje a Filadelfia esto es en relación a qué a la palabra de la perseverancia en ese contexto del principio de Dolores y ahora llega el fin se pasa de alerta naranja a la roja dice que habría persecución que serían matados aborrecidos y dice el Señor bienaventurados porque descansan los que mueren en el Señor y ahora veamos algo más que tenemos que ver sobre lo que dice aquí el 3 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba o sea que será eximido de la hora de la prueba de estar aquí en el planeta no menciona que es un arrebatamiento la palabra arrebatamiento no aparece aquí aparece es que será quitado de la hora ven o sea que puede ser trasladado por morir en el Señor porque mire lo que sigue diciendo a continuación que aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona entonces ese retenerlo es hasta que el Señor venga y si muere antes se está librado de muchas cosas se da cuenta pero dice más al que venciere ponga atención esta promesa del Señor al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén y la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ya no sólo a Filadelfia pero primeramente se lo dice a Filadelfia por medio de eso nos lo dice a todos pero entonces pongan atención cuál es la promesa del Señor a los vencedores que los haría columnas en el templo de Dios y nunca saldrían de allí ahora pasemos al capítulo 15 de Apocalipsis ya vimos el 13 el 14 ahora vamos al 15 versículos 7 y 8 por favor leamos lo que allí está escrito vamos a ver esto Apocalipsis 15 versículos 7 y 8 dice así y uno de los cuatro seres vivientes o sea el serafín dio a los siete ángeles siete poterion tazas de oro llenas de la ira de Dios ya no es un tercio ahora ya está lleno son las tazas no las trompetas y dice más que vive por los siglos de los siglos y el templo note allí donde los vencedores de Filadelfia y de todas las iglesias serán hechos columnas en ese templo y nunca saldrán de allí dice el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y oigan esta frase del cielo del cielo esto no es solamente la frase de una escuela en la tierra es del cielo y nadie nadie es nadie ni los vencedores de Filadelfia ni los vencedores de las iglesias nadie nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles decir los vencedores de Filadelfia quienes se les prometió de que serían guardados de la hora de la prueba y que serían colocados y vencían allá en el templo si ellos hubieran sido arrebatados antes de la tribulación donde se iban a quedar por ahí volando en el aire porque nadie podía entrar en el templo hasta cumplirse las siete plagas se da cuenta o sea como alguien va a entrar si no se han cumplido las plagas y las plagas se cumplen es en la gran tribulación pero nadie 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 podía entrar en el templo recuerden eso siempre fue figurado así cuando el señor llenó de gloria el tabernáculo ni Moisés podía entrar cuando en el tiempo de Salomón se llenó de gloria el templo ni los sacerdotes tampoco podían entrar y ahora es la misma cosa que es el mismo principio nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete tazas de los siete copas o los siete flagelos y ahora vamos al capítulo 16 donde habla de las tazas capítulo 16 y vamos a leer desde el verso vamos a leer el contexto desde el verso 10 16 10 de Apocalipsis empezamos a leer el contexto de las tazas y estamos en el quinto ángel con la quinta taza para leer la última parte y dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia o sea que cuando la quinta taza se derrama ya está la bestia reinando en su trono y es apenas la quinta copa pero nadie podía entrar hasta que no se cumpliesen las siete tazas y en la quinta ya reinaba el anticristo y dice así y su reino el del anticristo el de la bestia se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de algo que Dios quería esos dolores no eran porque Dios es sádico no quería que se arrepintieran ayudarle como no se arrepentían a las buenas quizá en una prueba difícil se arrepientan suele ser así y dice y no se arrepintieron de sus obras el sexto si el sexto es el sexto es después del quinto y en el quinto ya está el anticristo y en tinieblas plenas porque las tazas las trompetas solo son un tercio de la oscuridad aquí es oscuridad total y dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente hermanos y el Éufrates ya se está secando el fondo del Éufrates está cuarteado y la gente puede caminar por el fondo y sentarse en el fondo un río que tenía 16 metros de profundidad de agua ahora la gente camina y se sienta y solo algún arroyito pasa por un costadito y la carretera que viene desde la China pasando por Asia Central ya está terminada y ya ellos hablan de estar listos para los chinos y el oriente hablan de estar listos o sea que estamos muy cerca y apenas ni siquiera empezó la tribulación pero ya casi empieza la grande todavía no pero ya nos vamos acercando pues son espíritus dice vi salir de la boca del dragón de la bestia no tenía estar anticristo desde antes del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana y que es lo que están haciendo incluso ya está sucediendo el preludio de esto dice son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo que está haciendo rompuí justamente eso visitando todos los países reuniéndolos pero no es para la paz y seguridad y para la economía y bla 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 no mire para qué es para reunirlos a la batalla de aquel grandiel dios todopoderoso o sea el armagedón y note ya el verso 16 habla del armagedón la sexta taza solo falta la séptima que es el último terremoto magnético que derriba todas las ciudades como dice la escritura que no deja nada en pie que todo lo removido como dice hebreo será removido para que solo quede el reino inconmovible y sin embargo mire lo que como dice el señor en el 15 he aquí nótese aquí siempre parece aquí yo vengo como ladrón ya en plena sexta coja va a terminar con todo y todavía no ha venido como ladrón y ya en el quinto ya está el anticristo y en el sexto dice aquí vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo lo típico de la odisea y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón no te hermano está allá en Armagedón en Ciernes y el señor todavía está diciendo y aquí vengo pronto si esta venida como ladrón fuera antes de la tribulación no lo diría aquí aquí en el contexto de la sexta copa ya a punto de que todas las ciudades sean derribadas todos los montes sean mudados la geografía se mudará las islas no serán encontradas léelo a continuación lea la continuación ve dice el verso veite y toda isla huyó y los montes no fueron hallados miraremos aquí a la cordillera y no la encontraremos y el otro dice la ciudad y las naciones cayeron eso es el 19 las ciudades de las naciones cayeron o sea es para como dice en hebreos todo lo que puede ser removido será removido y después de eso viene el señor que ese es lo último que faltaba para él poner sus pies en el monte de los olivos pero todavía él está diciendo aquí vengo como ladrón y ya está en pleno armagedón reuniendo para el armagedón sexta taza solo falta la remoción que destruye todo y el señor dice que va a venir que va a venir por eso decía nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliesen las siete tazas y la promesa entonces para los de filadelfia los vencedores entonces como se va a cumplir se va a cumplir pero cuando se da cuenta cuando se va a cumplir porque la perseverancia es hasta el fin entonces volvamos a mateo 24 hermanos porque todo esto se lo debemos es a la lectura de mateo 24 verdad porque por eso estamos a este llamándole como le llaman los hermanos un pequeño apocalipsis idóptico pero donde ya las cosas están en germen y después se desarrollan aquí ya vemos el sol oscureciendo y todo pero fíjese donde vamos entonces llegamos al 24 13 más el que persevere hasta el fin este será salvo y aquí también tenemos que detenernos un poquito porque la biblia habla en tres tiempos de la salvación porque nosotros somos tripartitos nosotros tenemos espíritu tenemos alma y tenemos cuerpo y la salvación de Dios es una salvación completa entonces cuando nosotros recibimos al Señor cuando nacemos de nuevo ya nuestro espíritu entró en la salvación porque Jesús dijo el que oye mi palabra y crea el que me envió ha pasado de muerte a vida no vendrá condenación yo lo resucitaré en el día postrero y por eso también el apóstol Juan el mismo apóstol que recuerda esas palabras de Jesús ahora él en su primera epístola dice en el capítulo 5 primera de Juan os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna entonces ya él nos dio vida eterna entonces la provisión de él es él en nosotros porque lo recibimos ahora que lo recibimos ahora él tiene que formarse en nosotros y ahora Pablo le dice Timoteo echa mano o toma posesión dice otra ocasión de la vida eterna ya tenemos vida eterna pero ahora hay que tomar posesión de lo que tenemos susurfrutuarlo aprovecharlo vivir la vida eterna que nos dio entonces él en nosotros es la gracia nosotros en él es la responsabilidad son las dos cosas él en nosotros es os he dado la tierra nosotros en él es donde pusieres la planta de tu pie o sea él nos dio vida eterna ya nos perdonó pero la vida eterna no es solo el perdón implica el nuevo nacimiento que en esos detalles si Dios permite en estos días vamos a detenernos más ahora estamos solamente viviendo rápido las cosas en panorama dentro de este contexto entonces de el espíritu la salvación tiene que pasar en alma por eso dice el señor y ahí está la palabra de la perseverancia con paciencia ganaréis vuestra salm recibimos al señor por fe pero ganamos el alma con paciencia y por eso habla de ocuparse de la salvación con temor y temor la tenemos en el espíritu pero de ahí tiene que pasar al alma y esa es la diferencia entre las virgenes prudentes y las fatuas las virgenes fatuas igual que las prudentes tienen aceite en su lámpara y proverbios 27 20 dice que o 20 27 si no es 20 27 27 20 dice que la lámpara es el espíritu del hombre cuando recibimos al señor nacemos de nuevo tenemos vida eterna y tenemos el aceite en la lámpara pero las prudentes también tomaron consigo aceite en las vasijas y eso ya se refiere al alma no solo al espíritu el sí mismo el yo es el alma de que le sirve al hombre persigue en el mundo y pierde su alma o sea o se pierde a sí mismo un evangelista cita uno y el otro el otro porque el alma es el sí mismo el sí mismo es el alma las virgenes prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas en cambio las fatuas tenían aceite en sus lámparas pero no consigo en sus vasijas y esa era la diferencia y eso es lo que se llama la salvación del alma y ganar el alma con paciencia eso es lo que se llama poner el pie en la tierra eso se llama tomar posesión o echar mano de la vida eterna que ya tenemos ya nos la dio pero vivimos por lo que se nos dio o seguimos viviendo por nuestra propia naturalidad porque a veces somos hijos y tenemos el Espíritu Santo pero no vivimos por el Espíritu sino que vivimos en la naturalidad que hicieron los valientes de Gedeón en que se diferenciaban los valientes de los demás y le dijo Dios Gedeón mira pone atención el río está fluyendo ¿no? los que estiren en su mano y tomen del agua que fluye y la lleven a su boca esos me los pone esa parte eran 300 los otros 10.000 o 9.700 dejaron el agua fluir pero no tomaron de ella y la llevaron a su boca el Señor dice os doy la tierra tenéis vida eterna Timoteo tenemos vida eterna tomemos posesión de la vida eterna hasta cuando seré negligentes en tomar posesión de la tierra os doy la tierra pero tienes que poner el pie el Espíritu lo tienen pero cuenten con él actúen en el nombre de Dios consideres muerto al pecado y vivos para Dios y preséntese como vivos delante del Padre y presente en sus miembros como instrumento de justicia eso es poner el pie no es esperar solo es creer es una fe activa no pasiva y aquí entramos en lo que veníamos conversando en el cargo en el griego existe lo que se llama la voz pasiva la voz media y la voz activa la voz pasiva es por ejemplo esta ser transformados es el voz pasiva pero transformados es voz activa entonces el transformado requiere una fe activa responsable de creer lo que se nos dio contar con eso y actuar en el nombre del Señor sabiendo que la gracia está ahí si el Señor le dice al paralítico levántate acaso se va a burlar de él como un paralítico se puede levantar solo pero si el Señor le dice levántate es porque lo va a levantar cuando él se levante en fe en el nombre del Señor o sea son los dos remos al tiempo nosotros tenemos una canoa una es el Señor en nosotros la otra es nosotros en el Señor o sea café con leche no dejar el café aquí y la leche acá sino poner la leche en el café el café con leche nosotros en Cristo Cristo en nosotros entonces esos son los dos remos si yo solo remo con un remo voy a dar vueltas para un lado si solo remo con el otro remo voy a dar vueltas para el otro lado Dios nos dio todo pero él quiere que yo lo reciba por la fe cuente con eso y actúe en su nombre esa es la fe vivir la fe eso fue lo que añadió Wesley en la historia de la iglesia fue eso la santificación también por la fe por eso surgió el metodismo que no era inicialmente una denominación sino una experiencia de la iglesia de algunos santos vencedores en esa época que vivían lo que se les había provisto no solo el perdón de los pecados sino la santificación también es Cristo como la justificación nuestra es Cristo también la santificación nuestra es Cristo entonces debemos tomar con dice toma posesión hecha mano como hicieron los vencedores del tiempo de Gedeón estiraron sus manos al río que fluía el río está siempre fluyendo pero quien lo aprovecha los que estiran su mano y lo llevan a su boca toma posesión echa mano de la vida eterna la Biblia habla siempre de tomar tomar lo provisto dice el Señor para edificar su casa Moisés dile al pueblo que tome para mi ofrenda y me hagan un santuario y esto será la ofrenda todo tipifica Cristo el azul su divinidad el rojo su encarnación su expiación el púrpura su reinado sus obras buenas el lino y todas las demás riquezas el oro la plata el bronce toda la madera olorosa todo eso habla de distintos aspectos de Cristo Él no nos exige nada que primero no nos lo haya dado pero hay que recibirlo por la fe contar con eso considerarnos lo que Él nos ha hecho y presentarnos como vivos y actuar en su nombre eso es tomar consigo aceite en la vasija como las vírgenes prudentes esas son las que entran al reino que es algo más que la salvación porque el reino es la posición de los hijos que le sirven somos hijos por gracia porque nos perdonó por gracia somos salvos no por obras pero somos salvos para buenas obras y esas buenas obras no es para ser salvos sino es porque somos salvos por gracia esas buenas obras de los hijos salvos serán galardonadas en el reino hijo que hiciste con la mina que te di padre tu mina produjo diez minas bien hecho no dijo solamente que que bueno has creído creído era antes y es salvo antes y tiene vida y teme cuando reciba al Señor pero ahora negoció con la mina trabajó con lo que recibió de gracia y entonces ahora dice sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré sé sobre diez ciudades ese es el reino los que están en la ciudad y no están en el infierno pero una cosa es ser un ciudadano de a pie y otra cosa es ser un gobernador de una decápolis ese es el reino si nosotros aquí votamos por Bachelet ok entonces quiere decir como decir reciba al Señor Jesús pero cooperar con Bachelet en la campaña antes de que empiece a reinar ir con ella ayudarle apoyarle ya cuando ella sea la presidente vas a ser ministro de Hacienda ministro de Cultura ministro de esto que no es solamente ser un ciudadano ciudadanos somos todos ¿verdad? pero ser ministros eso es el reino entonces el reino es algo más que la salvación ¿eh? entonces en el reino uno tendrá diez ciudades otro tendrá cinco y otros serán castigados como siervos y como hijos en el reino no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante no dice que es para siempre hasta que pague es decir hasta que solucione lo que no quiso solucionar aquí tienes que solucionarlo allá entonces uno recibirá muchos azotres otro menos pero no dice que es para siempre es hasta que ¿ve? porque está hablando del reino porque la salvación no es un premio pero el reino sí la salvación no es por obras pero el galardón sí y la salvación no es un galardón es un regalo no es por obras para que nadie se gloríe el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna ha pasado de muerte a vida y será resucitado en el último día pero ahora que nosotros ya estamos en la vida ¿qué vamos a hacer ahora? bueno morirnos ya no hijos dice hijos negociar entre tanto que yo vengo entonces ese negocio es para que cuando el Señor venga encuentre lo que Él quería encontrar somos sus siervos no debemos presentarnos con manos vacías porque no el asunto del tribunal de Cristo no es para decidir quién se salva eso se decide cuando recibimos al Señor lo que se decide en el tribunal de Cristo es ¿qué hiciste? bueno o malo mientras estabas en el cuerpo no como creíste no ¿qué hiciste? que no vamos a definir tu salvación desde que naciste nuevo es un hijo pero los hijos le sirven al Padre y ese servicio es el que va a ser galardonado el que está sobre 10 ciudades y el que está sobre 5 los dos están salvos pero uno tiene 10 el otro tiene 5 y el otro está preso hasta que ¿no se da cuenta? el reino es distinto a la salvación y vamos a ver esa diferencia vamos a ver esa diferencia aquí en 1 Corintios 3 1 Corintios 3 diferencia entre salvación y galardón entonces vamos a empezar desde 10 conforme a la gracia porque todo esto es por gracia no solo la salvación sino aún el servicio se sustenta en la gracia por eso Pablo dice Timoteo es fuerza en la gracia no era para salvarse era para el reino para el reino en la carrera la salvación no se compra es un regalo pero el reino los valientes lo arrebatan la salvación del espíritu recibes al señor eres perdonado y regenerado pero la carrera es otra cosa la carrera de los salvos es por el reino que es algo que es algo más que la salvación que es un don entonces dice aquí para ver esa diferencia conforme a la gracia que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento entonces el fundamento es lo que el señor es y lo que el señor hizo por nosotros esa es la base de nuestra salvación que no es por obra sino por el regalo pero ahora sobre el fundamento cada uno mire como sobre edifica entonces el fundamento es lo que el señor es para nosotros y lo que el hizo por nosotros ese es el bien fundamento pero dice ahora dice así y otro edifica encima note edifica encima o sea sobre edificación pero cada uno mire como sobre edifica esa parte tuya es la sobre edificación lo que el hizo por ti ese es es el fundamento y la salvación lo que tu haces por el en unión con el por gracia por amor por agradecimiento esa es la sobre edificación se da cuenta son dos cosas distintas una se relaciona el fundamento con la salvación y es un regalo recibido por la sola fe no por obras para que nadie se gloríe pero el galardón si es por obras si aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno no dice según su fe sino según sus obras es necesario que cada uno comparezca ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo no estamos en la posición católica de que la salvación es por obra no la salvación en el evangelio es por gracia y sin obras pero las obras tienen un lugar no son la base de la salvación sino el resultado de la salvación y esas obras el padre las donará en el reino entonces mire aquí lo viene explicando entonces note cuando se trata de sobre edificar dice cada uno mire como cuando se trata de fundamento nadie puede poner otro y el cual es el fundamento es Jesucristo el fundamento lo que nos hace hijos salvos es lo que Cristo es e hizo por nosotros y ahora nosotros lo recibimos y por amor a él le servimos no para ser salvos sino porque somos salvos somos sus hijos somos los miembros de su cuerpo los súbditos de su reino no solo votamos por él sino que le ayudamos a la campaña ¿me entiendes? entonces ahora dice aquí y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera enojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa ese es el galardón por la obra que hizo y permaneció recibirá recompensa si si la obra de alguno se quemare como habla por ejemplo el apóstol Juan en su carta de que no nos dejemos enredar ahí por los que niegan a Cristo y tal dice para que recibáis galardón completo Dios Dios quiere dar un galardón completo pero a veces quería darnos 100 y nos tocó 80 o quería darnos 80 y nos tocó 60 él quería 100 señor le decía Salomé su tía porque era hermana de María Salomé y sus primos eran Jacob y Juan primos del señor que en tu reino pensaban que el señor era nepotista como nosotros que en tu reino estos se sienten en tu reino aquí a la derecha a la izquierda pero que le dijo Jesús eso no es mío darlo no es cuestión de darlo no es mío sino para quien está preparado por mi padre entonces aquí dice así si la obra de alguno se quemare él hay dos palabras serias acá el verbo sufrir y el verbo pérdida pero no es sufrimiento eterno ni pérdida eterna sino apenas dispensacional dice sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo entonces se da cuenta que no es una pérdida de la salvación sino del galardón o de parte del galardón si es un sufrimiento como van a sufrir las virgenes fatuas porque no pudieron entrar en las bodas que es el reino el reino de los cielos es semejante a estas virgenes que esperan al esposo entonces las que entraron en las bodas son las que entran en el reino esa parábola se refiere no a la salvación sino al reino porque viene hablando del reino entonces ahora dice aquí si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego palabra extraña pero es de Dios salvo como por fuego ¿por qué? porque perdió parte de su galardón no sabemos cuánto y a veces ¿por qué necesitará ser corregido? ¿se da cuenta? porque a veces somos corregidos aquí pero a veces ya dice Dios te vienes antes de tiempo por eso dice que si comemos indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor sin discernirlo comemos juicio pero no es juicio eterno por eso algunos están debilitados otros están enfermos y algunos mueren o duermen o sea mueren antes de tiempo y dice porque somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo entonces para no ser condenados somos castigados aquí o si no fue suficiente aquí y morimos antes de tiempo nos toca el otro lado como por ejemplo Ananías y Zafira eran hermanos pero se murieron antes de tiempo entonces cuando venga el Señor verdad y establezca el milenio algunos estarán pagando lo que no arreglaron pues lo que se quedaron debiendo porque la sangre nos limpia sí pero tenemos que confesar el pecado y repararlo y algunos hijos de Dios son hijos de Dios son hermanos en Cristo pero vamos a leerlo y que lo mejor es leerlo ya leímos acá ahora vamos al Salmo 89 bueno salmo 89 por ahora entonces salmo 89 y hacemos la pausa este es un salmo mesiánico este es un salmo que nos habla de Cristo entonces este es un masquil de Etán Esraíta uno de aquellos grandes sabios del círculo de Salomón que aparecen citados ahí y vamos a leer desde el versículo 26 al 37 salmo 89 versículo 26 al 37 dice él me clamará quien es este él el hijo de David el hijo de Dios Jesucristo él me clamará mi padre o sea es el hijo mi padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación porque él como hombre fue probado ahora le dice el padre yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra quien es este el hijo de David Salomón era una figura el templo era una figura el verdadero hijo de David que le edifica a Dios el verdadero templo es el Señor Jesús tipificado en Salomón edificando el templo físico pero Cristo edificando la iglesia del Dios dijo entonces ahora dice para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él o sea Dios lo que le prometió al hijo lo cumple hijo esa es la promesa de Dios este es un asunto en el seno de la Trinidad entre el padre y el hijo que están en el mismo espíritu le dice hijo esta es mi voluntad que de todo lo que yo te diere tú no pierdas ninguno y esta es mi voluntad que todo aquel que te ve vea el hijo tenga vida eterna y tú lo resucites en el último día ese es el arreglo entre el padre y el hijo y ahora dice aquí mi pacto será firme con él pondré su descendencia y aquí yo y los hijos que Dios me dio su descendencia somos hijos de Dios en Cristo para siempre y su trono el trono de la descendencia de él como los días de los cielos ahora que pasa si esos hijos empiezan a portarse mal que hacemos nosotros cuando nuestros hijos se portan mal no dejaron de ser nuestros hijos pero nos toca corregir entonces Dios al que ama corrige y azota todo el que recibe por hijo y dice somos castigados para no ser condenados con el mundo recordamos Corintia ahora dice acá si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades por eso Jesús dice que unos serán azotados mucho y otros poco castigaré con azote sus iniquidades más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo que salvo este que salvo este vamos a almorzar lleguemos en el corazón diferente vamos a agradecer hermanos y en esta primera parte tenemos reservado aquí en la cuentecita y en la cuentecita